Siempre es una alegría enorme inaugurar una peña, en todos los casos, una peña sevillista en todos los casos. Pero si además esta peña tiene ese hándicap de que está entre 90 y 100 kilómetros de nuestro sagrario, de nuestra casa, del Ramón Sánchez Piguán, donde se juegan los partidos, pues lo hace todavía más importante y le da un mérito enorme a ustedes, a los sevillistas, que vais a ver los partidos cada domingo. Es verdad que nuestra entidad vive un momento dulce, un momento bueno. En estos últimos 10 años se han conseguido cosas increíbles, cosas que antes no habíamos podido disfrutar y que muchos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos no pudieron vivir. Por tanto, yo os invito a que disfrutéis, disfrutéis de esto que estamos consiguiendo, disfrutemos en general del Sevilla Fútbol Club, sigamos con este mismo trabajo y esta misma constancia. Antes hemos estado viendo una bodega y se llamaba la bodega constancia. Eso es uno de los pilares del Sevilla Fútbol Club y de sus profesionales, la constancia, de la entidad en general, la constancia. Eso nos hace, la constancia nos hace trabajar para y por el Sevilla y si a la constancia le unimos esa capacidad que tienen nuestros profesionales, ese trabajo diario de todos los empleados directivos y personas que trabajamos por y para el Sevilla Fútbol Club, sin duda nos harán seguir creciendo y seguir consiguiendo metas que antes víamos inalcanzables y ahora vemos más posibles o más reales. Por tanto, solo me queda darles la enhorabuena por la inauguración de la peña, que lo paséis bien, si no cuando tengáis sede, en vuestra sede y mientras tanto viendo los partidos del Sevilla y por supuesto desearles también felices fiestas y un próspero año nuevo. ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla!